Seguimos en este ciclo de conocer las provincias a través de sus vinos y me gustaba la idea de un lugar que casi viene, nos vamos a conocer vinos patagónicos, pero en un lugar donde quizás la zona es mucho más árida y no teníamos muy, así no es bien vitivinícola, pero hay grandes bodegas en ese lugar y una de ellas es la de la familia Schroeder, que tremendos vinos y vamos a conocer un poquitito. Un poquitito más sobre los vinos y mucho más sobre los recorridos, que hay algo muy, pero muy interesante, por eso la llamamos a Janet, que es guía de bodega, para conocer un poquitito más de este lugar y de los recorridos que propone esta finca, esta bodega. Hola Janet, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente. Hola, gracias a vos por la invitación. No, por favor. Bueno, contanos un poquitito de qué se trata, dónde están ubicados, cómo son los accesos y después vamos a hablar un poquito justamente de las visitas, ¿no? Bien, bueno, nosotros nos encontramos en San Patricio del Sañar y es un baje vitivinícola que forma parte de lo que es la provincia de Neuquén y nosotros acá contamos con 140 hectáreas y es una bodega reciente, la bodega se construyó a partir del año 2000, ¿sí? Así que es una de las bodegas más modernas que tiene la provincia. Tenemos de las 140 hectáreas, contamos con uvas tanto tintas como con uvas blancas y tenemos un 80% de uvas tintas, entre ellas tenemos Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot y Pinot Noir y entre las uvas blancas tenemos Trontes, Cerdonet y Sauvignon Blanc. Janet, ahí en ustedes, dentro del predio de la bodega, ¿está la finca? ¿Están los viñedos? Exactamente, dentro de nuestro predio de las 140 hectáreas están los viñedos y se encuentra lo que es la bodega, la producción, junto con la parte de turismo y restaurante también. Está. Bueno, contame un poquitito sobre las visitas, pero sé que tienen un valor agregado porque no solamente de vinos se trata, sino que en la construcción de la bodega encontraron, encontraron restos fósiles. Exactamente, sí, eso es uno también de los atractivos principales que tiene la bodega justamente en la parte, en el momento que se estaba construyendo, más específicamente cuando se estaba construyendo el restaurante, se encontraron restos fósiles y automáticamente la bodega, en colaboración con profesionales, comenzaron a hacer un estudio del suelo y se terminó encontrando, bueno, restos justamente de una especie de hace 75 millones de años. ¡Guau! Una especie herbívora, sí, llamada Saurus, que, bueno, por eso, a raíz de este dinosaurio que se encontró en la bodega, bautizamos nuestras líneas y nuestras etiquetas, y tenemos nosotros lo que es el líneas Saurus Space, Saurus Select, Saurus Barres Fermentis, y sí, todo el nombre de las etiquetas justamente se debe al nombre de este dinosaurio, que, bueno, forma parte de nuestra marca hoy en día, la marca Saurus. Claro, y tienen un espacio también, no sé si es una cueva o, bueno, hay un espacio ahí donde se exhiben, una cava. Ah, una cava, qué bueno. Exactamente, sí, bueno, dentro de lo que es el recorrido de la bodega, contamos con la cava del dinosaurio, y donde tenemos ahí en exposición los restos, réplicas, por supuesto, porque los restos originales son parte del patrimonio, así que lo que se hicieron fueron réplicas exactas de los restos que se encontraron, fotografías, bueno, en específico también todo lo que es cartelería de las diferentes partes de estos fósiles que se encontraron, así las vértebras, crono de vértebras, tres costillas y un número con lo que se encontró de estas especies. Exactamente, Panamerican saurus joederi. Es el nombre técnico que se le dio a esta especie, y es bastante impresionante porque, bueno, es una especie que empezó a la altura de 6 metros, 12 de largo y llegó a pesar 16 toneladas. Y estamos hablando de una especie bastante importante. Importante, tal cual, tal cual. Bueno, y además de, imagino que sacaba, se puede visitar. Por supuesto. ¿Cuáles son las otras propuestas que tiene la bodega a la hora de visitarla? Bien, nosotros realizamos recorridos a lo que es la bodega. Estamos trabajando de miércoles a domingo, y dentro de esos días tenemos cuatro horarios para reservar el recorrido. Y el recorrido es básicamente acercar al turista con todo lo que tiene que ver con la creación del vino y cómo esa botella de vino llega a sus casas. Nosotros tenemos, como te mencionaba, una bodega bastante moderna, de la cual cuenta con cinco niveles, justamente para aprovechar el máximo de la gravedad y disminuir el uso de bombas. Así que es una estructura bastante hermosa y particular con la que contamos. Nosotros recorremos cada uno de esos niveles y iremos explicando todas las tareas que se realizan. El recorrido aproximadamente dura alrededor de 40 minutos. Y citamos lo que es la parte de recepción, donde se hace la selección de uvas. Ese es el primer nivel. El segundo nivel pasamos por lo que es la prensa, aquí donde las uvas son prensadas. Luego continuamos al tercer nivel, que es donde se lleva al proceso de fermentación, donde la uva justamente se convierte en vino. Luego pasamos a lo que es el cuarto nivel, aquí se pica todo el tiempo de conserva en vino. Y en el quinto nivel significa todo lo que es la parte de la sala de la rosa de los vientos, que es un espacio cultural que tenemos, que es donde la bodega les presta lugar a diferentes artistas. ¡Ay, qué lindo! Para que puedan disponer sus obras y es un espacio bastante lindo, donde nosotros combinamos el arte justo con el vino. Y también tienen la posibilidad de pasar por lo que es la cava de barricas, si es una de las partes que a veces nos llama la atención, porque justamente explicamos todo lo que tiene que ver justamente con el paso y el uso de las barricas, el tiempo, las temperaturas. Y también pasamos por lo que es la champañera. ¡Ah, qué lindo! Tienen espumantes. Exactamente, sí, explicamos todo lo que es la elaboración de espumantes. Y a continuación de pasar por la champañera, finalizamos justamente en la cava del dinosaurio, que te mencionaba más temprano, donde están exhibidos los restos. Y ahí también se realiza lo que es la degustación de vino. La parte más linda. Exactamente, la que todos los turistas... Sí, sí, sí. Hacemos, bueno, una cata de vino, ya que hacemos una cata guiada, donde nosotros les enseñamos a los turistas a catar un vino. Hacemos degustaciones donde utilizamos nuestros sentidos, ya sea tanto vista, olfato y gusto, para comprender justamente el vino que estamos degustando, que estamos probando. A veces acentuar más en detalle, si es una degustación, y justamente para que ellos adquieran esos conocimientos y puedan próximamente en sus casas ser todos unos catadores profesionales de vino. Es muy interesante, Janet, esto que vos decís, esta guía o esta cata guiada que se hace, ¿no? Porque por ahí, los que no somos expertos, no somos sommelier ni nada de eso, por ahí no tenemos todos los sentidos bien entrenados, digamos. Y ustedes de a poquito, con esto, bueno, primero el olfato, desde el ritual de cómo tomar la copa, ¿no? Ya se va creando todo el clima, y van apareciendo esos aromas, esos sabores, ¿no? Dependiendo de cada vino por su tiempo o por su uva o por su clima o por si a lo mejor pasaron en madera o algo. Y eso se da gracias también a la guía de ustedes. Exactamente, justamente esa es la idea, aplicar algunos conocimientos, aplicarlos, mejor dicho, algunos conocimientos simples, sí que continuamente capaz uno en su casa no hace, pero es una forma también de apreciar y conocer el vino que estamos bebiendo en el momento. Sí. Porque, bueno, es todo un proceso bastante particular desde el vino. Yo siempre digo, el vino es parte de nuestra cultura y conocer tanto del proceso que tiene la fínica, todo el tiempo que sea en bodega. Lo mejor que podemos hacer es disfrutar con todos los sentidos esa bebida que estamos tomando, tanto de empezar a recibir sus aromas. Sí, tipo, el vino tiene un montón de descriptores aromáticos, tanto también en su cuerpo, en los colores, que presenta el bosque de esos colores, la diferencia entre los colores y aromas de cada bar y tal. Como vos decías, también en tu paso todo es rico y, por supuesto, también a la hora de tomarlo, disfrutarlo. Sí, comprender que, bueno, que para que esa botella llegara a nuestras mesas tuvo que tener un gran paso y un gran trabajo. Sí, tanto de los obreros y como los cuidados de finca, que son los principales que hay que tener en cuenta. Es verdad, y es apasionante también conocer el origen, desde dónde viene, por eso es tan lindo, tan apasionante de recorrer todo el viñedo y todo eso, por decir, bueno, esa frutita que está ahí, después en un tiempo va a ser un rico vino, y es apasionante. Janet, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por este relato, por llevarnos a conocer un poquitito más los vinos neuquinos, muy cerquita están ustedes de la ciudad capital, ¿a cuántos kilómetros? Estamos en 52 kilómetros. Claro, muy cerquita de Neuquén, así que bien vale una parada, una recorrida por la bodega y conocer. Además de vinos, esta parte paleontológica, la parte de los dinosaurios, que siempre es un atractivo. Por ahí, si a los chicos les dicen, no, otra vez otra bodega, no, no, ¿esto los atrae? Sí, totalmente, totalmente. Es muy lindo esta combinación que surgió de los vinos de dinosaurios, con la cava, aparte también tenemos dinosaurios, así a forma de, como decir, de estatuas, donde ya se pueden sacar fotos y todo. Guau, qué bueno. Uy, qué lindo, no veo la hora de ir. Te mando una voz enorme. Bueno, muchísimas gracias y buenos tantos invitados y bienvenidas a la bodega Familia Schroeder. Ahí está, abrazo enorme. Estábamos hablando con Janet, que es la guía de la bodega Schroeder, ahí en la provincia de Neuquén, aquí en la Patagonia Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!